Y hablé con el general Padrino López, hablé con la almiranta en jefa ministra de Interior Justicia y Paz y le dije, vamos a colocar las fuerzas policiales y militares de la patria en máxima alerta porque tengo la información que desde Colombia están tratando de infiltrar a un grupo de paramilitares vestidos de civil para traer violencia al Zulia, al Táchira, a PURE y tratar de infiltrarse hacia el centro del país. Máxima alerta de la inteligencia popular, oído, pueblo, alerta, alerta al pueblo. Quieren infiltrar grupos armados entrenados en los paramilitares de Colombia porque desde el norte se ha dado la orden de como sea destruir la patria de Bolívar y yo le quiero decir a los imperialistas del norte, a la patria de Bolívar no la destruye nadie porque aquí estamos los patriotas para defender el amor inmenso y la pasión por nuestra Venezuela. Gracias. Y quiero que Venezuela entera sepa que la orden es luchar y gobernar, luchar y trabajar. Por eso quiero venir a felicitarlos a ustedes. Hoy ustedes se fueron a las calles a luchar, muy bien, pero ahí están todas las empresas, Sidor, Benalum, Bausilum, todos produciendo, todos trabajando, luchar y trabajar, trabajar y luchar, producir y luchar con una mano a luchar por la patria, defenderla y con la otra a sembrar, a cultivar, a trabajar, a producir. Que la patria no se detenga ni un milímetro, al contrario, el reto es, compañeros, compañeras, trabajadores de Sidor, del aluminio, de la construcción, trabajadores de Minervén, del acero, trabajadores y trabajadoras, aguas arriba, aguas abajo, obreros, obreras, trabajadores de la patria. El reto es producir más y garantizar con nuestro trabajo las grandes metas de la patria este año. Les pongo un ejemplo. Un saludo a los tercerizados. Que deben seguir el proceso de regularización progresiva, trabajando, trabajando, oído. Ustedes están dispuestos a defender trabajando nuestra patria. Oído, la derecha ha tratado de infiltrar y penetrar los movimientos obreros de Guayana y no han podido. Han tratado de comprar algún dirigente por aquí, algún dirigente por allá. Y ustedes tienen que estar ojo pelado, ojo pelado, con discursos raros de traidores, enmascarados y vestidos de rojo rojito. Yo vengo a pedirle a ustedes, hermanos y hermanas, el respaldo total y absoluto para defender esta patria, para defender la democracia, para defender la paz, para defender a nuestros hijos y su futuro. ¡Tengo el apoyo de ustedes! ¡Tengo el apoyo de ustedes!